La sostenibilidad es un concepto que está permeando fuertemente las empresas del sector moda en Medellín, una apuesta a la que se suma a la compañía Paisa con más de 15 años en el mercado y que ahora se suma a tener en sus prendas prácticas sostenibles. Se está trabajando hace alrededor de unos seis meses, donde ya le estamos mostrando nosotros a los clientes el tipo de prenda que podamos llegar a hacer para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlo y la tierra pueda respirar más tranquila. Y es que son los niños la inspiración de esa empresa Paisa que encontró en esa generación los motivos para cuidar el medio ambiente. Las tendencias en este momento le están diciendo al mundo que tenemos que ser amistosos con el medio ambiente, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar el aire, tenemos que cuidar el tiempo. Entonces las nuevas generaciones nos están exigiendo que los productos que hagamos les garanticen a ellos ese proceso. ¿Y cuáles son los elementos y características que tiene una prenda para niños sostenible? La tinta con que estampamos las telas son libre de plomo. Estamos trabajando con un gancho elaborado en cartón. Luego tenemos una etiqueta que está hecha en base a caña de azúcar. Tenemos un botón que es hecho en la cáscara de coco. Desde la empresa aseguran que cada vez se hace más fácil conseguir los materiales que componen las prendas sostenibles y aunque su proceso de elaboración tiene un costo más elevado, esperan que a medida que más empresas le apuesten a estas tendencias, el valor se vaya reduciendo. Inducesgos fue uno de los emprendimientos acompañados por la Alcaldía de Medellín en su programa Encadenamientos Productivos Formales.